Información que se genera desde una de las carreteras más importantes de nuestro país, una de las más transitadas. De hecho, se trata de la famosa Cuesta de las Cañas, las personas que utilizan esta carretera para llegar hasta Antigua Guatemala. Ahí ha ocurrido un percance, los bomberos voluntarios están atendiendo la emergencia. Hablamos rápidamente de lo que ha pasado sobre el kilómetro 37, ya lo decía Salan, de la Cuesta de las Cañas. Una peligrosa ruta, pero sobre todo donde, debido a los ganchos cerrados, muchas veces no se logra ver la presencia de otro automotor. Esto no estamos diciendo que sea la causa principal, pero lo que sí es que estas dos personas que se conducían en una motocicleta fueron arrolladas por un vehículo que no se detuvo ni siquiera para auxiliar y para ver cómo estaban, sino que al contrario continuó su marcha. Gracias por ver el video.